Están menos valosos Buenos días chicas, ¿cómo están? Hola chicas, ¿cómo están? Hoy empecé el vlog un poquititito más tarde Me estoy haciendo un maquillaje así súper fácil Todavía no lo termino Voy a ir a acompañar a mi esposo a un concierto, chicas Y pues vamos a ir a ver a un cantante que le gusta Y pues me estoy haciendo un look de maquillaje así Perdona por la luz chicas, pero mi luz es como amarillenta La de mi mueblecito Y me veo como amarilla Me pegué Pero sí me estoy haciendo un maquillaje Aún me falta más Ahorita les muestro cómo es que va a quedar Miren chicas, así va quedando mi Bueno, así quedó mi look de maquillaje Por aquí me le puse algo de iluminador Me le puse bastante iluminador Porque pues en la noche Ya se me va a ver Se me va a quitar muy fácil La verdad me gustó Está simple, pero se ve bonito No sé ustedes cómo lo ven Pero a mí me gustó mucho Mi cabello Cabello Está dándomelo Arreglo No sé si enchinarmelo O dejármelo así No sé A ver No sé No sé No sé Sí Aquí Chicas, miren Acabo de grabar este maquillaje En Facebook Hice online De este look de maquillaje La verdad me super mega encantó Quedó muy bonito Muy sencillo Muy padre Le puse como un delineado Rosita Y se ve muy muy bonito Este también hace ratito ya comimos Y todo pero no les grabé Porque mi esposo vino super super rápido Y se fue la verdad Ni tiempo me dio de sacar la cámara El celular para grabar Y ya ni les grabé ese momento Cuando comimos pero ya comimos Ya todo Ya son las 5 5 y media Ya menos van a ser las 6 Y mi esposo sale a las 7 A ver que Que hacemos No creo que hoy hagamos algo Yo creo ya hasta mañana Ok Entonces ahorita si Solo queda mostrarles este maquillaje Que quedó super bonito Me encantó Todo ¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando? Chicas miren Me salió ahorita aquí Un ratito Para desenfadarme Voy a ahorrar un poco de aire Ya para esperar a Ser amado Y ahorita irme a descansar Y aquí está el gordo jugando Nomás que está bien Nubladisísimo Este Como que va a llover Se siente bien rico el aire Me relaja estar aquí sentada Chicas ya nos agarra una lluvia aquí afuera Y mejor ya nos venimos A ver la tele otro rato Aquí ¿Qué? Ja, ja, ja Así está Haciendo un montón de frío Chicas Y pues ya Mejor nos venimos a acostar Un ratito aquí Apenas nos habíamos salido Y ya llueve 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 Ay no Aquí tengo un juguetón Muy juguetoso Un juguetón Muy juguetoso Mire Quiere que lo agarre del dedo Para que se pueda Correr Llueve Qué loco Qué mi locosito Ay mi Dios A mí Mi amor Mi papacho Ay no Chicas Ya me está dando Ah Pero se me antoja Como algo dulce ¿No? Como algo Calientito No sé Mire Miren Chicas Les quiero mostrar El rostro De un hombre Enojado Porque pierde las chivas Se enoja muy feo Ay parece Que le hablamos Ay ¿Qué comiste? ¿Mini cupcake? Amor Pero que Andas publicando Que ya Se hunde a su madre En América Por eso no se enojen No se enojen Por eso no apuesten Porque luego pierden Y se enojan Que tiene la niña Está triste La niña Miren No nos los acabamos Porque Mi querido y amado No es tan dulce Pero las voy a guardar Y ya nos las comemos Ya nos voy a guardar Porque no nos las acabamos Yo me comí Cuatro bolitas Miren Ya me quité las pestañas Y ya me quité las pestañas No nos voy a guardar No nos voy a guardar No nos acabamos Manos ¿Qué? ¿っち qué? ¿Theta? ¿Qué? ¡Adiós! no lo muerdas y no lo muerdas y no lo muerdas echarle a ver echarle para verte echarle para verte ¡Suscríbete! 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 ¡Es muy malo! ¡No tienes malo! ¡Muy chido! ¡No tienes malo! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Camina para que camine! ¡Tadeo! ¡Tiego! ¡Vámonos! Vean acá Vente 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 Ahí te va a caer a las ramas A estas cosas Vámonos Mira Adiós Miren chicas Les compramos ese trajecito Cuidado con el perro Hoy salimos Y le compramos ese trajecito Mirenlo que guapo Miren Yo compré Disculpen la lámpara chicas Siguiente papi Siguiente Miren yo compré Té Yo se las pongo aquí tantito Siguiente Siguiente aquí mi amor Ponle Se ve muy fea la luz Yo compré En esta tiendita de A ver Espérame Déjeme acomodar la luz Si no no se va a ver bien No 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 ni se va a ver bien